Simón el Conejo XJC13 presenta Ya estoy cansado que Simón el Conejo XJC13 y además es basura ya no soporto de este video. Ya se le avisaré a Tdevil y DJ Evil Chicken Little. Hola Tdevil y DJ Evil Chicken Little, vean lo que pasa es que Simón el Conejo XJC13 es basura ahora vamos a la casa de Simón el Conejo XJC13 y me esperan ok adiós. Chicos vean este video veanlo. Hola a todos, les digo que ya me voy a cambiar de nombre y se llamará Simón el Conejo XJC6 y mi voz cambió y soy fan de las series animadas juegos y series retro por Mord del planeta y lo digo, espero que disfruten de mi canal, bueno adiós. Bueno lo que ver este video, tengo una idea tocarle la puerta y después convertirlo en Lutrino la Nutria. Hola chicos que pasa. Porque te cambias de nombre a Lutrino la Nutria Simón el Conejo XJC13. Es verdad Lutrino la Nutria ya está muerto pero sigo normal dejen de molestarme vayanse a casa o llamo a sus dueños. No tienes idea vamos a convertirte en Lutrino la Nutria para que te sorprenda feliz. No 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 me convertiráaaa no por favor. No, ahora soy Lutrino la Nutria, voy a llamar a sus dueños, hola Kiki tío gran Pachuqui chicken little tus enemigos Billy DJ y Teddy Evil chicken little oso polar Bay me convirtieron en Lutrino la Nutria me pueden venir para castigarlo por favor, y ahora me regresaré todo normal Bay estás castigado por 11 millones, 100 mil, días Billy DJ estás castigado por 11 millones, 100 mil, días Teddy estás castigado por 284 millones, 556 mil, 492 horas Mi clon malvado estás castigado por 284 millones, 556 mil, 492 horas Y dejen de hablar con a maníacos Eso es tú Eso es tú Eso es todo amigos Gracias por ver este vídeo, suscríbete para más contenido ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias por ver este vídeo!